Buenos días a todos. En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de Láser Tag. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión. Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al club de fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club. Y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias. Bueno, pues ahí está el Catita Domínguez, señoras y señores, con esta situación que se ha vivido en los últimos días. Digo, pues a mí me queda clarísimo que pues hay futbolistas. Este es un buen muchacho, ¿no? El Cata Domínguez. Pero pues que la neta no le sube el agua al tinaco, ¿no? O sea, a ver, si te vas a disculpar, discúlpate y tantán. O es que era un evento privado. Ah, entonces acá lo que te preocupa es que la gente se enteró, que nos enteramos de lo que pasó. O sea, si no nos hubiéramos enterado, está bien. Está bien fomentar esta situación en un país como es México ahorita, con un tema tan complicado. Te digo, o sea, la riegan cada vez más y más. Para esto presentaron al Catita Domínguez. Para disculparse, mejor no lo hubieran hecho, ¿no? Porque quedó, a mí me parece, pues más embarrado que nada, ¿no? Pero bueno, señores, estamos ya viviendo plenamente el campeonato del fútbol mexicano. Y se nos van a venir partidos muy interesantes el fin de semana durante la fecha 2 del fútbol azteca. Aquí estaremos ya en contacto de regreso nuevamente a través del Facebook. No se te olvide bajar tu aplicación de Fútbol y Más Radio para que nos escuches. No solamente en la caliente 1370M, sino que terminando en la caliente nos quedamos en minutos de reposición a través de la aplicación en exclusiva. Minutos extras para ti. Tiempo de reposición es gratis tu aplicación para tu teléfono iPhone y para tu teléfono Android. ¡Feliz año! Estamos de regreso aquí a través del Facebook.